Luego del llamado a huelga que hizo el Falpo para este 18 del presente mes en el municipio de Salcedo, representantes del Ministerio de Obras Públicas sostuvieron este miércoles una reunión con las autoridades del municipio para buscarle una solución a las demandas exigidas por las comunidades. Bueno, de parte del Ministerio de Obras Públicas, por estas instrucciones explícitas del señor ministro, le tenemos soluciones a varios de los problemas que los comunitarios han presentado. Les fueron expuestas estas soluciones que tenemos y los comunitarios trataron de evaluar las mismas. Pero quiero que quede bien claro que el Ministerio de Obras Públicas está en la mejor disposición de resolver los problemas de los comunitarios. Es nuestra función, nuestra función, servirle al pueblo. Para eso nosotros estamos aquí. Les decimos a las comunidades que nosotros hemos logrado que el Ministerio se comprometa, que lo asumimos como bueno y válido y que vamos a resolver en cada una de las comunidades porque lo que queremos aquí es que la paz se mantenga por encima de todo y que independientemente de todo esto, las comunidades puedan tener las soluciones de que todos podamos tener derecho a transitar por caminos adecuados. Y en eso nosotros estamos, seguiremos trabajando y le pedimos a las comunidades paciencia que en los próximos días pues serán intervenidos estos caminos vecinales que hemos anunciado. Mientras el Falpudí se mantiene el llamado a huelga, a pesar de las promesas hechas por los representantes del gobierno. Estuvimos reunidos aquí en el salón del Ayuntamiento Municipal. No llegamos a nada porque no vinieron a traer nada, no trajeron soluciones. Y Salcedo y las diferentes comunidades ya están cansadas para que nos vayan con un bobo. Queriendo especular, queriendo pedir tres semanas para ellos hacer un estudio de que lo que... Señores, pero ya todo está hecho. Él presentó estudios. Exacto, entonces ya por qué, pero que empiecen a trabajar y problemas resueltos. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos esperando más nada. Que ese hospital, Pacaso de Toribos Piantini, señores, es un desastre. La edificación está buena. Ahora que hay filtraciones, pero no hay ranura, no hay de nada. Es simplemente una administración que valga la pena porque la administración que ha habido ahí no sirve. En cámara, Yuray de Jesús, NTN, Robinson Palanco.